¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y básicamente es un video super cortito, informativo y más que nada es para los youtubers como yo o como alguien que esté viendo este video. Recuerden que Western Union, lamentablemente en Latinoamérica, no va a estar funcando más y vamos a tener que buscar otro método de pago y como saben acá en Argentina, si cobramos por los bancos nos sacan una banda de plata, bueno, un quilombo. Bueno, básicamente esta persona que se llama Melisa, que es un administrador de la comunidad de YouTube, básicamente es alguien que trabaja en YouTube, nos había dejado un link para que nosotros a los youtubers, ahora se los voy a mostrar, para dejar nuestras opiniones o que pensábamos, básicamente para ir tirando opciones, ya que Western Union no va a estar más. Y muchos decían Paypal, otros decían ojalá que se quede Western Union porque bueno, es lo mejor, yo dije lo mismo, pero bueno, básicamente hoy salió un nuevo mensaje hace 3 horas de Melisa, esta chica, así que vamos a ver a ver que dice. Hola de nuevo, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y compartir sus comentarios, ahora les vamos a mostrar gente los comentarios a la gente. Tomamos nota de las alternativas sugeridas, Paypal, acuérdense, y las pasaremos a los equipos correspondientes. Recuerden que si actualmente reciben pagos por Western Union, continuarán haciéndolo hasta principios del 2021, o sea del año que viene. De momento no hay más novedades, pero me aseguraré de actualizar este hilo en los próximos meses, en caso de que haya más información para compartirles. Saludos. Como ven, básicamente vamos acá ahora, y básicamente este es la pestaña de comunidad o el foro, como sea que se llame, donde todos los youtubers dejaban su opinión sobre que Western Union se va de... Bueno, ya saben que no va a estar más. Básicamente este es el mensaje que había salido al principio, que actualmente los que reciban por Western Union no van a poder cobrar más hasta el próximo año, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo sabe todo el mundo. Acá están básicamente todos los comentarios, este es el comentario que recién leímos, gente. Están leyendo, ¿no, gente? Por lo menos están leyendo las posibilidades, y como ven acá vamos a leer un par de comentarios. Diego dice, urgente, acá en Argentina es imposible cobrar nuestro pago. Si no está Western Union, los bancos cobran enormes comisiones, como yo les dije, más el impuesto que te saca el país, el 30%. Va a ser imposible seguir creando contenido. Arcan Toscán dice, hola, por favor, conserva Western Union, para Latinoamérica es fundamental, ya que de otra manera es poco rentable, para la mayoría de los creadores y editores. Los bancos te cobran una fortuna, básicamente... Bueno, básicamente todo el mundo quiere que se quede Western Union, pero Western Union no se va a quedar. Eso ya lo sabe todo el mundo. Van a agregar algún método de pago nuevo, y como ven, la mayoría dice Paypal, agreguen Paypal, agreguen Paypal. La mayoría dice Paypal, así que, para mí, gente, Paypal, para mí, ojo, por ahí me equivoco, va a ser la nueva opción para cobrar, porque la mayoría acá puso Paypal. Y si dice que están leyendo nuestros comentarios, o es Western Union, o es Paypal, o sea, ¿qué van a inventar? O capaz que alguna otra, así que, ojalá que Paypal sea la elegida. Yo basta que el dólar lo paguen, por lo menos, a más de 100, estoy contento. Porque si nos pagan al dólar oficial, básicamente los canales que ganaban 100 dólares, ponerle como yo, los canales chiquitos, van a pasar de ganar 100 dólares a ganar capaz 70. ¿Por qué? Porque en vez de pagártelo a más de 100 pesos, te lo van a pagar al dólar oficial, que está a 70 y pico. Va a ganar 7.000 pesos por mes, menos lo que te saca el banco, va a cobrar 6.000, 5.000 pesos. Nada, nada. Contra 12.000, 13.000 que cobraba antes, en Argentina. Así que, espero que se acomode, gente. Un video informativo, un buen like, déjenme en los comentarios qué opinan. Básicamente, ojalá que se acomode, loco, por favor, que agreguen Paypal. Yo ya me creé una cuenta por las dudas, y bueno, por lo menos si agregan Paypal, podemos mandarla a Airtm, no sé cómo se llama, una página. Básicamente, de Paypal la podemos mandar a varios lados a la página, o sea, a la plata, a los dólares, y la podemos cobrar dentro de todo a un buen precio. Así que, un buen like y se agradece, cracks, espero que se solucione todo, por favor, YouTube, te quiero mucho, y nos vemos, hasta la próxima.